Familia, te tengo una actualización que probablemente muchos de nosotros a primera vista no creamos pero viene por parte de Black Knight, una compañía de las que dijo que los precios de las propiedades estaban cayendo justo en el momento que comenzó a darse de esa forma y ahora acaba por primera vez en 7 meses la apreciación del valor medio de propiedad a nivel nacional acaba de cambiar su rumbo y ha aumentado Quédate hasta el final del video, vamos a hablar acerca del reporte de Black Knight vamos a ver qué es lo que está sucediendo, por qué razones, qué es lo que ellos esperan pero además de esto vamos a hablar acerca de la crisis inmobiliaria de asequibilidad algo que a muchas personas todavía no les entra en el entendimiento algo que yo trato de explicarles todos los días que no se trata de los precios, se trata del pago mensual y bueno, estamos en un récord histórico y vamos a ver los peores estados de todo el país con la relación de salario y deuda hipotecaria más grande de todos lo único que te pido es que me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que crees que le pueda servir no compres la casa de tu sueño, compra una propiedad que genere ingresos si ya estás prepagado, puedes agendar una llamada, sería un placer asistirte en cualquier parte del país donde te encuentres vamos allá el DTI, para los que no saben, el DTI, Depth to Income Ratio es el factor más importante para comprar una propiedad en los Estados Unidos DTI, Depth to Income Ratio el DTI no es más que la relación que existe entre tu salario bruto y entre tus deudas generales, tus pagos mensuales obligatorios sin embargo, a pesar de que hay un DTI entre 40, 55 yo he visto hasta 57% en algunos clientes con crédito bajo y etc, etc pero el DTI se divide en dos factores fundamentales número uno, DTI general o sea, la deuda hipotecaria, la deuda del carro, las tarjetas de crédito, etc, etc, etc la otra parte del DTI que mira es la dirección entre el ingreso y la deuda hipotecaria específicamente no las deudas en general, sino solo la deuda hipotecaria y vamos a ver los 15 estados con peores números 14 y 15 son New Hampshire y Rhode Island con un 42%, 42% de relación en el pago hipotecario contra el ingreso medio en lugar 13, 12, 11 y 10 tenemos a New York, Nevada, Arizona y New Jersey con 43% del pago hipotecario siendo la parte más importante del ingreso de una familia promedio lugar 9 y 8 la Florida y Utah con 44% del ingreso de la familia promedio yendo a la hipoteca número 7 y 6, Colorado y Massachusetts con 46% 5, Idaho 48% número 4 y número 3, Washington y Oregon con 49% además de esto, en segundo lugar está Montana con exactamente 50% que significa que en Montana la familia promedio utiliza el 50% del ingreso bruto para el pago hipotecario y por supuesto la ganadora de las peores esto no hay manera ni como explicarlo para que los californianos no se ofendan el pago hipotecario en California es el peor pago hipotecario con relación al ingreso del área siendo dame tambor 63% del ingreso medio del área y esta es la razón por la cual tantas personas están yendo de California porque simplemente ya la piñata no aguanta más Dave Ramsey que normalmente quiere que el pago hipotecario sea de 25% del ingreso neto o sea peor aún o sea mejor pero más riguroso aún yo no sé si hay alguno de los trabajadores de Dave Ramsey que en el día de hoy puede comprarse una propiedad lo dudo mucho con los salarios regulares y esa es la razón por la cual Ramsey Solution hace alrededor de un mes yo compartí con ustedes que había actualizado una política que había tenido por 30 años y dijeron mira a ver si puedes puedes dar un 5% de depósito porque entendemos que la compra de una propiedad ahora es muy cara que esto que lo otro familia no se trata del precio no se trata de los intereses se trata del pago mensual me parece que Dave Ramsey lamentablemente para mí que es el gurú financiero más grande de este país y de los que más he aprendido en finanza básica lamentablemente creo que da consejos de bienes raíces que no favorecen a la mayoría de las personas que lo escuchan pero vamos a hablar de la sorpresa que acaba de dar Black Knight precio medio a nivel nacional aumenta 0.16% después de haber caído por 7 meses consecutivos la caída de intereses en enero y bajo inventario récord histórico ha hecho que la guerra en propiedades económicas aumente y que por lo tanto los precios de las propiedades continúen con una guerra y por primera vez en 7 meses Black Knight acaba de reportar que ha habido un cambio en el precio de las propiedades estaba cayendo por 7 meses consecutivos sin embargo ahora en febrero acaba de ser declarado que el precio medio de propiedad de enero a febrero aumentó 0.16% las ventas aumentaron mes tras mes pero continúan 18% por debajo del 2019 por la crisis de asequibilidad el inventario activo continúa cayendo por quinto mes consecutivo al punto más bajo desde mayo del 2022 estamos en el tercer peor año histórico de propiedades en el mercado y yo me atrevería a decir que en el año más malo de todos en las propiedades en el inventario de propiedades económicas en el mercado el precio medio de nuevo para repetir precio medio de propiedad acaba de aumentar a nivel nacional de enero a febrero según Black Knight 0.16% la mayor ganancia en los precios de las propiedades desde mayo del 2022 el precio continúa siendo reportado por parte de Black Knight 1.9% comparado con febrero del 2022 y año tras año ha tenido su primera caída por debajo del 2% recuerda está a 1.9% comparado con febrero del 2022 ha tenido su primera caída desde el 2012 por debajo del 2% de apreciación dice Black Knight que se espera que caiga bajo 0% sea precio negativo para el mes de abril pero por muy poco tiempo por la falta de propiedades económicas familia yo lo siento mucho 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 de verdad por no solamente por ustedes como la mayoría de mis colegas y yo hacemos más ingresos si ustedes nos dan la oportunidad de comprar una propiedad por lo tanto para la sorpresa de muchos a mí el hecho de que los precios estén altos y los intereses estén altos aparte de las inversiones que podamos hacer nosotros no me conviene porque mi cliente que eres tú tiene problemas para comprar a mí lo que me conviene es que los precios estén asequibles y que los intereses estén asequibles para que tú me contactes y poder ayudarte a comprar una propiedad esta situación actual no favorece absolutamente nadie sin embargo según Black Knight hemos visto ya una caída de 2.6% desde el pico en el mes de junio pero una leve corrección positiva de la caída de 2.7% en enero o sea febrero por todas las formas que puedas verlo está mejor que el mes de enero dice que la equidad disponible continúa siendo y esto es importante equidad disponible continúa siendo 178 mil dólares a pesar de que a pesar de que ha caído de 210 mil dejando el vendedor el comprador regular 20% de plusvalía en la propiedad la pregunta es ¿crees que esta tendencia que acaba de cambiar acaba de cambiar ahora mismo ¿crees que esta tendencia va a continuar y que los precios vuelvan a subir medio nivel nacional? esto es una conversación tuya y mía no tiene absolutamente nada que ver con mi caja de compra o tu caja de compra pero es interesante lo que sucede con el precio medio y como puede confundir a muchas personas por favor concéntrate en conocer tu caja de compra es lo único que a ti tiene que interesarte conocer tu caja de compra mejor que absolutamente nadie es la única forma en la que tú puedes distinguir cuando una buena propiedad está en el mercado y poderle hacer una oferta a un vendedor motivado primera vez en siete meses que el precio de las propiedades aumenta mes a mes yo personalmente no creo que esto vaya a ser una tendencia y que ya veamos el precio medio de propiedad nacional aumentar me parece que todavía quedan unos tiempos de precio negativo sobre todo porque ahora es cuando vamos a entrar el pico ese que se dio en el 2022 sin embargo tengo que explicarles como mismo les expliqué 2020 2021 que era probablemente uno de los mejores tiempos para comprar propiedades por las bajas tasas hipotecarias no se trata del precio se trata del pago mensual y como mismo les dije en el 2022 cuando tocamos ese pico no compren la casa de tu sueño compra mejor una propiedad que genere ingreso esa es la mejor forma que tú puedes para protegerte de cualquier cambio que existe en el mercado inmobiliario si no sabes por dónde empezar puedes adendar una llamada nos encantaría servirte en la compra de una propiedad que genere ingreso en cualquier parte del país donde te encuentres si no estás preparado número uno aumenta tu ingreso y comienza a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión acerca de tu talento número dos ahorra mil dólares lo más rápido posible número tres paga todos tus dedos con el método de bola de nieve número cuatro ahorra de tres a seis meses de fondo de emergencia número cinco abre tu cuenta de retiro y número seis no compra la casa de tu sueño compra una propiedad que genere ingreso si te gustó regalame un like suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le puede servir familia crees que esto ya marque el punto más bajo de los precios de las propiedades y que a partir de ahora aumentemos yo personalmente no lo veo pero de nuevo no se trata del precio se trata del pago mensual contra la rentabilidad de la propiedad cuál es tu opinión se le quiere bye bye no se trata del pago mensual